Bienvenidos a Busy en Sunlight. Soy Ricardo, vuestro profesor de español. En el vídeo de hoy vamos a aprender a pronunciar la K. El sonido K se forma con las letras C más A, O, U. También con la Q, U, más la E, I. Y también con la K más la A, E, I, O, U. Por ejemplo, la C con la A suena casa, cama. La C con la O, cosa, color. La C con la U, curar, curso. La Q con la E suena queso, quedar. La Q con la I, quinto, guitar. La K con la A, karate, karaoke. La K con la E, ketchup, genia. La K con la I, kilo, kilómetro. La K con la O, koala. Y la K con la U, cubait. En mi casa hay una cosa que se llama cama de color kaki. En mi casa hay una cosa que se llama cama de color kaki. Otra oración. Yo como queso con ketchup y kiwis en la cama. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Chau. 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 Quiero. Chau. Chau.